Lo realizamos con esta herramienta. Esto no es un corte 45 porque... Hola gentecita, ¿cómo están? Yo soy Gustavo Massa. Hoy estamos aquí en el taller. Vamos a explicar la forma de realizar un corte en un marco que estoy haciendo. Miren, el marco es este que está allí. Tal vez sea un poco imperceptible, parece que tuviera sus cuatro lados iguales, pero en realidad tiene uno que es un poco más largo. Entonces lo que voy a hacer es, le voy a explicar una forma matemática. Recuerden que este canal tiene un poco esta temática de explicar un poco con números, con números y a veces con fórmulas, ¿cómo es? ¿Cómo se acaba? ¿Cómo tener estas medidas? Obviamente se aplica para momentos en los que no es posible medirla con un flexómetro. En este caso aquí yo lo puedo hacer con un flexómetro tranquilamente y en realidad no existiría algún problema. Porque habrá quien me diga, sí, bueno, lo más fácil o más rápido lo medir con un flexómetro, sí. Bueno, pero yo voy a explicar por si tienen algún caso opcional o casualmente les surge esta necesidad de calcular esto. Lo vamos a revisar. De paso que repasamos un poco las matemáticas básicas. Así convencionales. Vamos con el proceso. Muy bien, gentecita. Entonces, miren, lo puede transportar a la medida hacia acá. Aquí le hice un poco más visible. En realidad no es una escala perfecta, pero le hice un poco más visible la parte que tenemos más alta. Las medidas reales del marco son 155. La parte alta de un lado, 412 centímetros y 136.3 centímetros. Recuerden que estamos trabajando en centímetros. Entonces lo que pasa ahora, lo que vamos a hacer facilito es encontrar cuál es esta medida. Muy bien, gentecita. Entonces ahora lo que vamos a hacer simplemente es dividir en dos figuras, un triángulo y un cuadrado. Es un triángulo rectángulo. Entonces, como ya lo miramos, entonces para obtener las medidas de este, simplemente recordamos que esta es la misma base, medirá 412. Lo vamos a ver por aquí, 412. Y para encontrar el alto, simplemente tenemos que restar a 155. Le vamos a restar los 136.3. Vamos a hacer una simple resta. Y entonces, esta parte de acá va a medir 18.7. Voy a poner por aquí. Mira, ya. Así obtenemos la medida de la siguiente, de la parte que nos hacía falta. Vamos a utilizar algo que realmente, tal vez lo revisaron en la escuela, los primeros años de la secundaria, que es el teorema de Pitágoras, que también tengo por aquí otro video. En donde nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Entonces, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Facilito para encontrar la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Este va a ser el lado A. Este va a ser el lado B. Este va a ser el lado A. Y este va a ser el lado C. Vamos a reemplazar ahora, miren. C al cuadrado es igual a A al cuadrado. A es 18.7 al cuadrado más B, B que es 412 al cuadrado. Muy bien, entonces ahora C al cuadrado es igual a 349.69 más 169.744. Ahora simplemente vamos a sacar una, vamos a sacar, vamos a despejar C. Entonces, para despejar C tenemos que aplicar la misma operación en ambos lados. Es muy importante esto que entendamos que muchas veces nos dicen, muchas veces nos dicen el exponente pasa como raíz o si está multiplicando pasa a dividir. En realidad eso no es verdad. Lo que se hace es que se aplica la misma operación en ambos lados. Entonces, ahora vamos a sumar simplemente esto. Y vamos a sacar una raíz. Entonces, ahora miren, ahora acá nos quedaría C es igual. Miren, el resultado de esta parte de aquí nos dará igual a 412.42. 412 centímetros con 4 milímetros. Simplemente lo pueden realizar, miren, lo pueden ubicar en la calculadora a partir de este punto. Y les resultará, y les dará el resultado. Yo lo hice así, lo resolví a todo para tener en cuenta cuál es el proceso. Muy, muy detallado. Pero simplemente ustedes lo pueden aplicar para evitarse hacer todas estas operaciones, ponerlo rápido en la calculadora y podrán hacer el resultado. Ya lo realizamos en otros, en otros, en otros videos. Miren, muy bien. Entonces, ahora como ya resolvimos esto, ahora este lado de acá nos medirá 412.42. Este tubo de aquí lo vamos a tener que cortar de ese tamaño. Entonces, ahora lo voy a cortar y les voy a mostrar cómo es. Por cierto, les vamos a explicar que lo que vamos a ocupar aquí es el teorema de Pitágoras. Si necesitan encontrar cualquiera de los otros lados, simplemente lo único que tienen que hacer es realizar un despeje. O sea, C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Por ejemplo, si necesitan encontrar A sería C al cuadrado, es menos B al cuadrado es igual a A al cuadrado. También necesitamos encontrar B, entonces sería C al cuadrado menos A al cuadrado es igual a B al cuadrado. Eso es simplemente lo que podemos hacer. Bueno, gentecita, entonces ahora ya lo corté. Les voy a explicar y ya les voy a mostrar cómo la medida aumentó un poco en realidad. Dado que la altura es 18.7 centímetros, no, en realidad no varía mucho la medida considerando la base original. Pero sí cambian ya en proyectos, aunque las alturas ya difieren bastante. Entonces vamos a mostrarles cómo es. Está enganchado allí y vamos recorriéndolo hasta acá. Miren, allí 412.4. Miren, allí 412.4. Vamos a mirar allí, está todo. Ahora lo vamos a poner para que vean cómo es el corte, cómo está. Miren, el corte lo realizamos con, lo trazamos con la escuadra falsa para que ustedes puedan darse cuenta. Ya tengo otros videos por ahí donde les muestro cómo hacerlo con la escuadra falsa. En realidad es bastante, bastante sencillo, miren. Entonces ahora lo voy a mostrar del otro lado. Aquí, en realidad es así. Vamos a mostrarle un poco allí. Miren, en realidad es allí. Ustedes lo pueden mirar. Ustedes van a ver, el corte lo realizamos con esta herramienta. Esto no es un corte 45 porque al ser un lado más largo que el otro, el corte no nos dará exacto. Entonces eso a tener, eso a tener bastante en cuenta. Muy bien, gentecita, miren. Eso es lo que hicimos, todo el trabajo. Todo esto que hicimos aquí, en realidad es para obtener la medida. Obviamente, como se los dije al principio, aquí lo puede hacer con el flexómetro a una mayor rapidez, pero esto está ya pues pensado para medidas más grandes o lugares en los que no se pueda medir. O simplemente cuando coticen su material, sus trabajos, ustedes pueden aplicar esto para encontrar las medidas que tienen cierta inclinación. Entonces lo podemos mirar allí. Muy bien, gentecita, entonces eso es todo lo que hemos visto por hoy. Espero que el video pues haya sido de su agrado y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Saludos.